En TV Azteca Puebla compartimos esa opinión, y más si el Puebla se va perfilando rumbo a una liguilla, y más si el Puebla, vaya, como quiera verlo, el día de ayer derrota al mejor equipo de la Argentina. El Coloso de Maravillas abrió las puertas a la afición camotera para mostrar su nueva imagen. Y qué mejor que hacerlo con el partido amistoso entre la Franja y el Boca Juniors de Argentina. Con el inicio del partido, la afición enloqueció. Ya veamos que... Ahora Puebla cuenta con un estadio categoría 4, según la normativa de la UEFA, calificación más alta incluso entre los estadios europeos. Cada vez estamos viendo estadios más modernos y cumplen especificaciones internacionales, esto da muchísimo gusto. El aforo incrementó de 42 mil lugares a 51 mil 726, gracias a la construcción de dos rampas en las cabeceras norte y sur. Cuenta con 80 palcos remodelados y dos pantallas de 10 metros de ancho y 7 metros de alto. Por supuesto, es un día tan emocionante para la afición, los jugadores y todo aquel que ha sudado la camiseta. Algo que soñamos, los ex jugadores, los ex entrenadores, me imagino que directivos y sobre todo la afición. Algo que ha soñado, algo que se merece, un equipo con tanta historia, un estadio dos veces mundialista. Ver esto, ya realmente se le china uno el cuerpo. Realmente creo que la gente se lo merecía. Y yo creo que muy buena idea del gobierno del estado en hacer esto. Los fanáticos esperan que con un estadio de primer nivel, el equipo tenga también las ganas y la fortaleza para ser mejor. La directiva es la que tiene que apoyar para que esto se vea lleno y con vida. El pueblo siempre está con la franja y nos hace falta que el equipo también se ponga las pilas. Al medio tiempo, el partido iba cero por cero, pero el entusiasmo estaba a tope con el espectáculo de pirotecnia. Arrancando el segundo tiempo, Matías Alustiza abrió el marcador, anotó el gol inaugural y marcó historia en esta nueva etapa del Puebla de la Franja. Ya está el guardameta Sara, acá viene el primer remate, gol. ¡Gol! Con imágenes de Fernando Morán, Uriel Corrés, Azteca Noticias. Imponente la imagen en el estadio Cuauhtémoc. Llegado el medio tiempo, le comparto esta imagen. Fue la fiesta de la reapertura, la fiesta para celebrar que el Puebla regresaba a casa después de muchas semanas, después prácticamente de un torneo completo de jugar en la casa de los Lobos Buap. El equipo se veía entusiasmado y es un entusiasmo que dicen los que saben, estará llevando mañana a Querétaro, buscando ganar, buscando siquiera el empate, que le permita estar en la liguilla del fútbol mexicano. La buena vibra de los poblanos, de quienes quieren a la franja, la franja que no importa si viste un uniforme negro, uno azul o uno blanco, es hoy un equipo que se siente más confiado, que se siente más seguro. Déjeme platicarle que fueron asegurados tres hombres que intentaban vender boletos afuera del Cuauhtémoc para el partido contra el Boca. Estos sujetos tenían en sus manos 20, que ofrecían entre 600 y 1.200 pesos. Fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que va a definir su situación jurídica.